Corazón Tu piel lo necesito Y me hacerás, verás, no escaparás Mi sueño contenerte Mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Perdura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor Tu caloncito, el fuego de tu piel lo necesito Y me hacerás, verás, no escaparás Mi sueño contenerte Mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Quiero que me des un beso Ser el centro en tu mirada Y que todos tú te quiero Se me claven como espadas Quiero que sueñes conmigo Que me prestes tu cariño Que nunca me desolvido Que por mí sean tu suspiro Si sabré que tú me quieres Que noches de luna llena Aunque estemos separados Nos dos miramos la misma estrella Si sabré que tú me amas Suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos Junto al fuego de una candela Bésame Quiero sentir labio con labio Abrázame Quiero abrigarme en tus abrazos Bésame Quiero sentir labio con labio Abrázame Psicodicarme en tu regazo Quiero que me des un beso Que me haga subir al cielo Tan ardiente en el reflejo Del volcán de mis deseos Quiero que me des un beso Apasionado y muy risueño Silencio soy cariñoso Y que me haga subir al cielo Si sabré que tú me quieres Que noches de luna llena Aunque estemos separados Nos dos miramos la misma estrella Si sabré que tú me amas Suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos Junto al fuego de una candela Bésame Quiero sentir labio con labio Abrázame Quiero abrigarme en tus abrazos Bésame Quiero sentir labio con labio Abrázame Sin codicarme en tu regazo Bésame Abrázame Abrázame Bésame Abrázame Bésame La 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 pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerje en ti y que navegue en tu regalo Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire y al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Pídeme que sea loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu sesión Pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que yo te quiera sin tu dolor Pídeme que yo te mire sin temor Pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento por una noche de tu sol